¿Cómo descargar videos y música desde YouTube? La solución es muy fácil. Nosotros no necesitamos instalar programas adicionales en nuestro computador ni tampoco tener algún programa especial. Lo único que vamos a hacer es dirigirnos a YouTube. Buscamos la canción o el video que nosotros queramos descargarnos. En este caso le vamos a dar clic aquí. Ponemos pausa el video. Y nos dirigimos a la dirección URL. En esta parte vamos a darle clic después del punto y vamos a escribir la palabra bajar. Damos Enter. Luego le damos clic en Continuar. Luego de eso vamos a darle clic en esta área de la esquina del botón. Teniendo en cuenta de no darle clic ni en este botón ni en estas palabras de aquí porque lo que va a pasar es que se nos van a abrir páginas de anuncios o páginas basura que pueden contener virus. Le vamos a dar clic en esta área. Y como ustedes pueden ver, automáticamente ya nos lanza los enlaces de descarga. También se pueden fijar que nosotros podemos descargar el video como música mp3. Si el caso que nosotros necesitamos es simplemente el video, tenemos que tener en cuenta que dependiendo del video que nosotros hayamos elegido, nos va a aparecer la resolución del video. En este caso solamente tengo una sola resolución que es 480. Pero en otros casos hay otros videos que pueden tener 720 o pueden tener la medida de un video Full HD. En este caso solo me da como resultado un video de 480 dpi. Vamos a darle clic en este botón. Cuando el video se nos abre en una pantalla negra, vamos a darle clic derecho y le vamos a poner Guardar Com. Elegimos el lugar donde nosotros queramos guardar, ponemos el nombre que nosotros le querramos poner, guardamos y el video como ustedes ven se acaba de descargar. Hay otras ocasiones en que los videos no necesariamente se van a venir a esta pantalla negra. Cuando ustedes dan clic en el botón, automáticamente les va a aparecer el explorador de Windows, diciéndoles el lugar donde ustedes quieran guardar el video. Ahora, en el caso de que ustedes necesiten descargarse el mp3 de la canción, voy a ir hacia atrás nuevamente para irnos al video. Voy a hacer el mismo proceso. Bajar. Enter. Clic para continuar. Clic en la esquina. Convertir a mp3. De igual manera, mucho cuidado en no darle clic en este botón de acá. Este también es de publicidad engañosa. Vamos a darle clic en convertir a mp3. Esperamos unos segundos y aquí está, descargar en formato mp3. Vamos a darle clic aquí. Se nos abre el explorador de Windows. El nombre está bien, le ponemos guardar. Ustedes ven que se acabó de descargar y ahora vamos a ver nuestros videos. Aquí está el video y aquí está la canción. Gracias. Gracias.